Háganme cosa cuando le digo que este episodio les va a gustar Es que el título ya lo dice, o sea, 13 colonias, un presidente y dos asnos, o sea, morano Vamos a hablar del día de la independencia, de, iba a decir, de 4 junidos En vez de decir, iba a fusionar 4 de julio y Estados Unidos, 4, 4 junidos Bueno Empezamos bien, caridad Cada 4 de julio Estados Unidos celebra su gran fiesta nacional Porque ese día de 1776 se firmó la declaración de su independencia El mismo día en el que por mucho que les pesara a los británicos Estados Unidos nació como país No hay estadounidense que no sepa esto porque si no se lo saben lo deportan O sea, no celebran la fiesta todos a la vez porque no pueden Por la hora, porque cuando en la parte que da el Atlántico son las 12 del mediodía Para los que viven en la otra punta, en la costa del Pacífico, son las 9 de la mañana O sea que cada uno tira sus fuegos artificiales a horas distintas cuando les dé la gana Y cuando las mayoretes ya están haciendo su numerito por miles de pueblos y ciudades estadounidenses En otros miles todavía se están vistiendo para salir en esos desfiles repletos de banderita Es una fiesta muy famosa en el mundo no porque sea de Estados Unidos Sino porque remite a un acontecimiento histórico que dio un tremendo revolcón al orden mundial Cada 4 de julio el país amanece empapelado de barras y estrella Y retumba por cada pueblo la lectura de aquella declaración Que se saben de memoria y en las que se recogen que todos los hombres son creados iguales Y que nacen con ciertos derechos inalineables como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad Que dicho así es muy bonito, muy precioso pero también muy embustero Sobre todo en aquel lejano 1776 Porque en esa declaración no especificaron que tales derechos no afectaban a los negros Hay que irse a aquel siglo XVIII para saber lo que pasó, por qué pasó, cómo pasó Y sobre todo por qué han llegado hasta hoy con semejante poderío económico El resumen de la explicación es sencillo Y es porque la unión hace la fuerza Sin necesidad de entrar en más Honduras, por así decirlo Basta pasar por encima para entender de qué va el asunto patrio estadounidense Y por qué tienen motivos más que sobrados para estar muy orgullosos del trabajo que han hecho Primero, por qué empieza a liarse este asunto de la independencia ¿Por qué los británicos de América acaban cabreados con los británicos de Gran Bretaña? Y bueno, este detalle no hay que perderlo de vista Todos eran británicos, solo que unos vivían en el viejo continente y otros en el nuevo Pues los británicos de América se cabrean porque la madre patria los empezó a freír en impuestos Allá por 1770 y tantos Inglaterra acababa de salir de una guerra con Francia Las arcas pues se quedaron llorando y con la lengua para afuera Y cayeron en la cuenta de que los ciudadanos de Allende De Allende los mares, me refiero Vivían como curas, ¿no? Sin apenas contribuir con impuestos a la corona Y se decidió pues que empezarán a pagar igual que pagaban los británicos de Gran Bretaña Y los ingleses de América se mosquearon ante las nuevas imposiciones fiscales Y utilizando como coartada los indeseados impuestos Aprovecharon el cabreo para revolucionarse y de paso independizarse Es fundamental, por otra parte, visualizar sobre el mapa las primitivas 13 colonias Estaban todas juntitas, una debajo de otra En una franja de norte a sur pegada al Atlántico A la costa este, o sea, nadie vaya a creer que Estados Unidos era la enormidad que es ahora No El resto lo fueron comprando o invadiendo hasta llegar al mapa de hoy Vale Tuvieron que organizarse muy muy bien Porque por no tener, no tenían ni ejército O sea, empezaron por buscar a un oficial alto y guapo Al que nombraron comandante en jefe de los revolucionarios Y que atendían pues por George Washington George George Y así empezó la guerra por la independencia Británicos contra británicos Y así se tiraron pues unos años pegándose a tortas entre ellos Las 13 colonias británicas de América se unieron Y decidieron que le dieran morcilla a la corona y a su graciosa majestad Porque encima Inglaterra estaba muy lejos como para estar pendiente de ella Y llegamos al 4 de julio de 1776 Cuando los representantes de esas 13 colonias Se juntaron, aprobaron la declaración de la independencia Que habían redactado el famoso comité de los 5 La firmaron y a tomar viento el imperio británico en aquella parte del mundo En verdad todo eso pues es mucho más tedioso La historia la verdad es que es súper interesante Pero bueno, vamos a andar rápido pues en el capítulo de hoy Incluso yo he hecho diferentes capítulos Que está lo del motín del té y todo lo demás Que es por estas cositas Que llegó a esto Pero bueno, hoy vamos a centrarnos en un resumen muy rápido O sea, extremadamente rápido Muy express Y vamos a... Estamos con esto Bueno, a lo que decía La declaración de la independencia Que fue redactada por ese Por el famoso comité de los 5 La firmaron Y mataron a la porra al imperio británico En aquella parte del mundo Para ellos había un nuevo ya país en el mapa Y continuaron hablando inglés Pero mascando chicle para que sonara American ¿Vale? Que se declararan independientes no quiere decir que llegara la paz Ni mucho menos Y tampoco a partir de aquel 4 de julio Todo les fue de perlas al nuevo país Aún quedaban 6 años de guerra Pues hasta 1783 Los ingleses no reconocieron la independencia de las colonias A aquel proceso de independencia Alcanzó fama mundial Y bueno, y el nacimiento de la nueva nación Pues entró en la historia por la puerta grande De la mano de George Washington Su fama era merecida Y se la ganó pues por la actitud que tuvo cuando terminó la guerra Tuvo claro que no deseaba apoltronarse en el poder Por eso cuando la independencia estuvo conseguida Dijo que se retiraba El trabajo estaba hecho Y por tanto se largó Pero faltaba por hacerlo más difícil Que era ya la organización ¿Vale? Ocurrió que después de liberarse del yugo inglés De ese poder superior y central Que rechazaban de plano Pensaron los representantes de las 13 colonias Que se iban a organizar estupendamente Si todas mandaban un poco Y ninguna mandaba mucho Y eso ya es un error Porque aquello fue un desbarajuste Y acabaron aguantazos entre ellas Por eso le pidieron a George Washington Que dejara las vacaciones Y que volviera a poner orden Y así fue como acabó siendo nombrado El primer presidente de United States De los Estados Unidos El primer presidente de los Estados Unidos George Washington Ya, ya voy a parar con el George ¿Vale? Por favor Es que me hace un unión O sea Es que gracioso el nombre George Vale George Washington llegó Vio, organizó Y dijo que no todo el mundo Podía, ni sabía Ni estaba en condiciones de mandar Y en ese plan Nunca iban a conseguir Ser un país potente y fuerte ¿No? Y aunque les pesara Era necesario un poder central Y esto se entiende enseguida Si se echa un vistazo A todo el cono suramericano ¿No? Cuando las colonias de España Iniciaron su independencia En el siglo XIX No se unieron contra el poder español Cada una tiró por su cuenta Y en momentos distintos Puede que si hubieran copiado El modelo de sus vecinos del norte Ahora podríamos hablar De los Estados Unidos De Sudamérica El caso es que George Washington Dejó su retiro E inauguró su presidencia Con un plan ¿No? Lo primero Una constitución para todos Y todos de acuerdo con ella Después Una capital Porque el presidente Tenía que estar en un sitio Donde instalar un despacho Y esa capital Pues fue Nueva York Aunque Para tener Todas las colonias contentas Se decidió Que la capital Sería itinerante Y por ello Después de Nueva York Fue declarada Capital Filadelfia Estar de la seca La meca Sin embargo Tampoco No era el plan Así que decidieron Entre todos Después de mucho negociar Que la capital Estarían en el territorio De Virginia Vale ¿Pero en qué parte De Virginia? Y le dicen a Washington Pues ya que vas a vivir tú Elige tú el sitio Y dice Aquí mismo Al lado del río Potomac Es evidente Porque la ciudad de Washington Se llama Washington ¿Vale? Puesto que la eligió Todos empezaron a llamar Washington al lugar Pero nunca llamó así A la capital De la confederación La llamaban Federal City Y para que Esa capital federal No estuviera Ni en una Ni en otra colonia Porque enseguida Habría pues ya Tiranteses Se creó Un pequeño Territorio autónomo Que se llamó Distrito de Columbia Columbia De Columbus De Christopher Columbus De Colón Y por eso Ahora Washington Se llama Washington DC Así que nadie confunde La capital De Estados Unidos Con el estado De Washington Que es esta La otra punta Del país Bueno Pues ya aclarado Esta clase De geografía Vamos a lo que vamos Que Que A lo que iba De la historia Ya tenemos presidente Constitución Y capital ¿Qué nos falta? La Casa Blanca Porque la bandera Ya la tenían Desde un año Después De la declaración De la independencia Desde 1777 Trece rayas Alternas Rojas y blancas Y tres estrellas Blancas Sobre un campo azul Tanto trece Evidentemente Pues porque Eran las trece Colonias ¿No? La primera piedra De la Casa Blanca La puso George Washington Pero no llegó A ocuparla Y tampoco Se llamaba Casa Blanca El nombre Oficial Era Mansión Presidencial Pero como Todo el mundo Decía Voy a la Casa Blanca Pues acabaron Cambiéndole el nombre Y el despacho No era oval Era cuadrado Pero es que cada vez Que aterrizaba un presidente Se empeñaban a hacer obra Y la esposa Pues en redecorar La choza El primer presidente Que habitó La mansión presidencial Fue el segundo Lo que sucedió A Washington Que era John Adams Que dejó una frasecita Para la posteridad Grabada encima De la chimenea ¿No? Que solo los hombres Honestos Y sabios Gobiernen siempre Debajo de este techo Nixon No entraba En esos planes Honestos Pero bueno Bush No entraba En los sabios Y bueno En fin No vamos a hablar de más John Adams Por cierto Y qué casualidad ¿No? Que murió Un 4 de julio Pero es que El tercer presidente Thomas Jefferson También Adams y Jefferson Murieron el mismo día Del mismo año 1826 Con solo 5 horas De diferencia No acaba aquí la cosa La verdad Porque el quinto presidente James Monroe También se murió Otro 4 de julio Es como Si yo que sé A los primeros presidentes Del país La emoción del día Les provocara una hipertensión O algo así Menos conocida Sin embargo La curiosa relación Que aún sin conocerse Mantuvieron George Washington Y Carlos III ¿No? El rey de España Que tuvo el suficiente Ojo Para ver que Aquel tipo Que estaba liderando La independencia De Estados Unidos Acabaría mandando Mucho Y convenía Tenerle muy contento Por eso Carlos III Fue probablemente El mandatario Que realizó El primer regalo De estado Al que acabaría Siendo el primer presidente De Estados Unidos Y fueron dos burros Qué bonito Ocurrió que George Washington Después de Conseguida la independencia Se retiró a su granja Para disfrutarla Y dedicarse a criar Mulas Y los burros Sementales españoles Tenían mucha fama Y Washington Intentó conseguir uno Carlos III Se enteró Y le mandó Dos asnos Y Zamorano Que son los mejores De los mejores Y también le mandó Un pastor También Zamorano Uno de los burros Se murió en el viaje Pero el otro Llegó vivo Y el pastor también Los mejores mulas Estadounidenses Fueron descendientes De un asno español Que vivió como un rey En casa de Washington Espero que les haya gustado El capítulo de hoy Verdad que sí Que les gustó Y nos vemos mañana Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!